el peji el mambo a toda santa cruz de la joda lo que hago aquí nos encontramos con el danny pa que loco onda y si así si así mi gente estamos aquí ustedes saben alucinando a la peña jajaja claro oye mierda que ya está duro ya mierda carnal oye danny pa estamos entrenando música y por si acaso saben alguna venta yo ya la escuché la había escuchado esa canción hace cuánto la escucha de no te recorda de mí pero ahorita que me saque la máscara te va a recordar quién soy yo la tenés que es una canción que también ya lleva seis meses trabajando la y puliendo la hasta que quedó como tenía que estar papá que buena música como las de sentir ahí suavecito como ese dominicano que sentirla suavecito suavecito para el sentimiento el corazón uno canta con el sentimiento corazón con el alma para que se sienta de que de verdad lo que estoy diciendo lo estoy sintiendo y de verdad o sea lo digo de verdad oye la expectativa de la llama loco y como la llama a la hebrita y como que la va sintiendo la va escuchando y la celada dedicando y lo más lindo dice que las hembritas se la pueden escuchar pero mediante el oído se las conquista no lo más lindo siempre ya siempre garganta miente y era loco un temón la verdad que entrenando bolivia rompiendo fronteras nuevamente haciendo música lo cango aquí junto al dan y pa y vamos por más loco miente se viene muchas colaboraciones internacionales tema con gente de argentina cumbia 420 y con gente de puerto rico igual con los papás estamos trabajando la verdad que ya toca un artista boliviano que haga las conexiones nosotros somos lacones o yo papi estamos rompiendo la y contó from bolivia para el mundo papá de bolivia para el mundo oye se viene nuevo tema se viene estamos estamos viendo que la tarde y lo más importante que está apoyando el talento boliviano y que no estamos mezquinando no que no estamos diciendo los bolivianos no que porque estaba allá en chile está triunfando o recién lo estamos apoyando estamos triunfando acá en bolivia loco no es que nosotros primero empezamos acá y de ahí ya recién trascendemos para seguir creciendo pero si la gente de acá no nos apoya pues es muy complicado primero que ganarnos el cariño de nuestra gente que vean que nosotros vamos en serio que estamos representando como tiene que ser dando el 100% de nosotros cuerpo y alma para poder llegar al mundo claro papi cantate un pedacito del tema a ver hoy solo sufro porque vives en mi memoria hoy solo sufro por el dolor que llevo en mi corazón todos esos momentos que pasé junto a ti se desvanecen con el tiempo y el tiempo pasa y más te extraño el no tenerte a mí me hace daño los días sin ti me parecen años hoy solo sufro porque vives en mi memoria hoy solo sufro porque vives en mi memoria hoy solo sufro por el dolor que llevo en mi corazón yo lo sufro por el dolor que vives en mi memoria hoy después de esta entrevista no vamos a ir a no me la correa la lunita no una de roma una de flor oh y esto está empezando esto está empezando la fiesta comienza y se la arma junto a dan y pa y esto es bolivia de bolivia para el mundo miente ya sabe prepárense de bolivia para el mundo las redes sociales papi las redes sociales para que te siga la gente te puedes buscar como dan y paz estamos siempre activos dan y paz doble n y dan y paz dice así dice así oye dan y paz acepta sentarse en una entrevista junto al peji con preguntas de todo oye puta ya fue un flash ahorita hermano ya pues a la mierda ahí está ya ya tengamos la meta de una estamos al vivo y así que ya sabes mi gente vamos la entrevista papi vamos gracias si a la gente bolivia para el mundo papá